hola a todos espero se encuentren muy bien bueno mi nombre es alicia borcha para los que no me conocen y bienvenidos al canal hoy les voy a compartir cómo preparar café instantáneo quizás muchos dirán bueno que tiene de especial preparar un café instantáneo tiene su truquito y sus pasos luego que tú prepares el café de esta manera vas a notar la diferencia de un delicioso café instantáneo así que bueno los dejo con el vídeo ok amigos como primer paso vamos a agregar una cucharada de azúcar hay quienes prefieren dos cucharadas de azúcar pero yo particularmente prefiero menos azúcar pero más café instantáneo ok ahora le vamos a agregar dos cucharadas de café instantáneo y lo vamos a colocar en la misma taza que vamos a disfrutar nuestro café entonces bueno estoy colocando o agregando las dos cucharadas de café instantáneo yo les recomiendo que mientras estamos haciendo preparando esto vamos calentando agua ok porque entonces mientras el agua se está calentando nosotros vamos a hacer esta técnica entre comillas para que nos quede el café instantáneo mucho más espumoso ok ahora le vamos a agregar una cucharada de agua a temperatura ambiente y con una cuchara vamos entonces a incorporar los tres ingredientes que es el agua el azúcar y el café instantáneo seguimos revolviendo al principio no le vas a ver forma pero a medida que le vas revolviendo los tres ingredientes se va tornando un poco más pastoso e incluso va cambiando de color y esto es lo que nosotros estamos buscando un color achocolatado fíjate que luce como chocolate y es como que mucho más homogéneo en la integración de los tres ingredientes en el azúcar el café instantáneo y el agua y entonces se recuerdan que les dije que mientras hacemos esto estamos calentando el agua ok entonces ya luego que ya tenemos el agua caliente esta se la vamos a incorporar a la preparación que estábamos haciendo antes como le dije la unión de el agua el café y el azúcar entonces ya luego que tenemos el agua bien bien caliente vamos a incorporárselo en la misma taza igual a ya está listo simplemente requiere de unos segundos y fíjate como inmediatamente se vuelve cremoso esa partecita superior es la misma crema que se vuelve del café instantáneo y pues en la unión de estos tres ingredientes pero si te gusta con café digamos con leche el café y más cremoso entonces puedes calentar leche la de tu preferencia y mientras esté caliente para que se vuelva bien esfumosa la vas a batir muy bien ese es uno de los secretos cuando ya esté caliente entonces bueno hacemos lo mismo del anterior pero le vamos a agregar un poquito de agua caliente solamente un poquito para pues diluir esa pasta que previamente preparamos y ya luego que esté mucho más diluida es cuando le vamos a agregar la leche como te dije esto si esto requiere solamente de segundos pero vas a disfrutar un café mucho más cremoso más delicioso en solamente segundos y bueno luego de esto obviamente le vamos a agregar la espuma que se forma en la leche y si quieres le agrega el canela en polvo un poquito de chocolate ya será bueno amigos espero que les haya gustado el vídeo muy sencillo unos pasos muy fáciles pero que definitivamente van a ser la diferencia de un delicioso café instantáneo así que bueno no te olvides suscribirte para que recibas notificación cada vez que yo suba vídeo nuevo y te voy a dejar aquí abajo las redes sociales para que estemos en comunicación así que muchos besos abrazos nos vemos para la próxima